Bueno y nos vamos a Villa Devoto porque los internos del penal hicieron una huelga de hambre, la están iniciando, han generado algunos focos de incendio también. Esto es en rechazo a la modificación de la ley que regula las salidas transitorias de los presos. Durante todo el día hubo protesta batucada, trapos con consigna, luego prendido fuego, de parte de los internos de los pabellones 5 y 6 en la cárcel de Devoto. Piden que no se avance en la reforma de la ley 24.660, que regula la libertad condicional y las salidas transitorias para detenidos por delitos de índole sexual, homicidios y robo a mano armada. El crimen de Micaela reactivó un proyecto con media sanción en la Cámara de Diputados. Desde el gobierno se aclara que nada está definido y que se trabaja para terminar con una reforma integral del Código Penal más allá de esta ley, aunque se admitió que se busca darle a las penas cumplimiento. Es verdad que hace falta, y en eso hay un cierto consenso en la sociedad, de ir hacia un Código Penal y hacia normas penales en general, tanto de fondo como de forma, o sea, procesales, que tiendan al cumplimiento efectivo de las penas. Ya sea cual sea la pena de prisión o alternativa, pero cumplimiento efectivo, que la sensación que la sociedad tenga es que quien comete un delito cumpla la consecuencia jurídica que el ordenamiento prevé para las personas que así realizan estas conductas.